Aquí tenéis el nuevo transportador, transportador de tronco, para no tener que estar todos los días quejándonos de la espalda. Aquí tenemos un cajoncito, ya lo veis, y le hemos puesto cuatro ruedas, muy fácil de montar. Y no tenemos que estar todos los días quejándonos de la espalda. En este caso, hemos cargado unos cuantos de palés que teníamos ahí. Así que vamos a llevarlos para la casa, sin hacernos daño. Vamos a darle la vuelta, ya veis que es muy fácil de transportar, el mismo ya va aspirando. Se puede decir que es un todoterreno. Como veis, como corre el solo. Y no hay ningún problema con la subida ni con la abajo. Mira, como va. Adentro. Pero tenemos que él solo se va a la chimenea. Y ahí tenemos. La chimenea. Y ya estamos echándole más tronquitos. Y ya estamos echándole más tronquitos. Bueno, pues ya tenemos otro sistema. De acarrear leña sin hacernos daño. Aquí os dejamos. Con el nuevo carrito. Hasta luego. Paic, paic, paic.